Bueno, en el parque de la muralla hemos entrado aquí a la zona de niños y me han dejado entrar así, que nos vamos a rebalar con mi quito Ay, Dios mío, el que está subiendo también va a subir ahorita Vamos a ver, bueno, nos vamos a tirar con Joancito, ¿sí o no, Joancito? Sí A ver, tú látate primero y yo me lanzo después Bueno, ahí vengo yo No, ¿qué pasó? Chicos, miren, aquí en el parque de la muralla podemos entrar también los grandazos como yo y saltar junto con Joancito Uno, dos ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.